Y un presunto caso de agresión policial hacia dos migrantes venezolanos que residen en el municipio fronterizo de Villa del Rosario causó la indignación y rechazo de defensores de derechos humanos quienes ya colocaron el caso ante las autoridades competentes en Colombia y Venezuela y a su vez esperan que la institución castrense inicie una investigación preliminar sobre esta presunta agresión de policías. El hecho ocurrió en la zona histórica del municipio de Villa del Rosario, momentos en que tres hombres, dos de nacionalidad venezolana caminaban por el sector. Según la denuncia, dos policías los interceptaron y en medio del procedimiento de solicitud de documentos los intimidaron acusándolos de llevar droga. Minutos después se desencadenaría una serie de agresiones físicas. Estas fotos serían prueba de ello. Entonces nosotros empezamos a caminar más hacia la calle y eso. Ellos empezaron a pedir refuerzos. En el momento que pidieron los refuerzos nosotros no arrancamos a correr ni le dijimos nada a ellos. Ellos empezaron a insultarnos. Ya en el momento que llegan los refuerzos no los logré contar. Eran como 10, 12 policías más, todos motorizados. Y ahí nos agarraron entre todos diciendo ahora sí, ahora sí. Y están empezando a dar con los rolos, los palos que tienen ellos los policías. Tenían mecate grueso con nudos. El hecho fue conocido por el abogado y miembro de la Fundación Venezolanos en Cúcuta, Armando Sánchez, quien manifestó que ya el caso fue denunciado ante la personería de Villa de Rosario y será elevado a Procuraduría. Dejan muy mal parado a la Policía Nacional Colombiana y como te repito, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Esto va a ser inclusive denunciado ante organismos internacionales para que tomen cartas en el asunto. Desde Venezuela, Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, quien ha documentado la violación de derechos humanos hacia migrantes en zona de frontera, manifestó que llevará la denuncia a instancias internacionales. Hacemos un llamado a las autoridades colombianas para que se pueda corregir este tipo de actos perversos. Nosotros estamos documentando esta situación y la estamos elevando a instancias del Estado colombiano, así como también a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los defensores de derechos humanos esperan que se abra una investigación disciplinaria contra los uniformados implicados en la presunta agresión a los extranjeros. Entre tanto, Oriente Noticias espera un pronunciamiento del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre este caso.